Porque las redes no hay que crearlas, como se dice, sino que siempre hay redes que tenemos que empezar a verlas, a reconocerlas. Empezando por los vínculos que yo voy a tramitar en el día a día, que son los primeros que me van a permitir ser fuertes de otros. ¿Qué posibilita el trabajo? Cohesión de la comunidad, integra. ¿Cuándo pensamos esta idea de que todos sumamos, todos somos centros? Y cuanto más abierto, un trabajo en red que se cierra siempre en los mismos, termina bien.